Violencia obstétrica es violencia de género. Esta se manifiesta a través de gritos, ofensas, amenazas, omisiones o castigos. Incluso que las mujeres sean esterilizadas o les coloquen un método anticonceptivo sin su consentimiento. De acuerdo a datos del INEGI, durante 2021, 31.4% de las mujeres entre los 15 y los 49 años que tuvieron un parto o cesárea fueron víctimas de dicha violencia. Es decir, 3 de cada 10 mujeres son víctimas. Esta situación pone en riesgo la vida de las madres y bebés. Soy Cintia López, yo Influyo.